Colonia, Alemania, 1 de julio de 1523. El joven aprendiz al servicio del maestro Cornelius Agripa aprovecha su ausencia y siguiendo al pie de la letra uno de los textos secretos del gran quilomante para trazar en el piso del sótano con polvo de azufre y huesos de ahorcados cierta figura geométrica que ha copiado del pergamino y le mantendrá a salvo de un temible íncubo al que piensa invocar a fin de que le dote de mágicos poderes. Justo al rato de haberse colocado dentro de esa figura protectora escucha débiles golpes que parecen venir del interior de un armario luego una dulce voz femenina pronuncia su nombre solicitando ayuda conmovido por ese tono casi infantil el aprendiz cometerá un grave error se aparta momentáneamente del trazado protector para hacer girar la llave del armario de inmediato algo deforme y lustroso de piel rugosa y ojos rojizos como tizones salta sobre su cuello nuestro insólito universo cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendiendo una producción nacional independiente de Rafael Silva certificado número 3664 cuenta la leyenda que Cornelius Agripa al encontrar el cadáver de su ayudante con el cuello brutalmente retorcido y un libro de conjuros a su lado de inmediato comprendió lo sucedido sin pérdida de tiempo entraría en el diseño protector e invocando nuevamente al mismo ente infernal le ordenó restaurar una semblanza de vida al cadáver del muchacho poco después éste saldría a la calle como un autómata y atravesando la plaza cayó fulminado frente a una iglesia leyendas apócrifas aparte Heinrich Cornelius Agripa von Nettensheim fue sin duda uno de los más famosos e influyentes nigromantes y alquimistas del medioevo tenía sólo 23 años cuando escribió su trascendental de oculta filosofía obra de la cual el no menos famoso Johannes Triternius diría resulta asombroso que alguien tan joven haya logrado penetrar en esos arcanos que han permanecido ocultos y en secreto para la mayoría de los estudiosos la moderna opinión lo avalúa principalmente sobre la base de su oculta filosofía Libri 3 donde combina elementos de magia astronomía teurgia medicina así como la cábala y ocultas propiedades de las plantas metales rocas y cristales allí él planteaba además que existe una sutil e inequívoca interrelación entre hombre y cosmos Cornelius Agripa falleció en Grenoble año 1535 y cuenta la leyenda que ya agonizante liberó a un feroz mastín negro que supuestamente era lo que se conoce en demonología como un familiar agente satánico que lo vigilaba y protegía un dato interesante acerca de la curiosa trascendencia de que aún hoy día goza Agripa consiste por ejemplo que en sus laberintos Jorge Luis Borges pone en boca del protagonista de uno de los cuentos que igual a Cornelius Agripa yo soy Dios soy un héroe soy filósofo soy demonio y soy el mundo es el año 1767 y por un edicto del rey Carlos III los jesuitas son expulsados de México ¡Gracias! ¡Gracias!